¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con el Quique Spigueroa. Quique, surgió la idea de relatar en el Emisorio Negro Azul este año, y bueno, tú estás relatando y lo estás haciendo de muy buena forma, lo cual te agradecemos. Bienvenido. Sí, gracias Ulises. Sí, la verdad que sí, que muy contento de estar, de mantener este equipo en el cual tú sos el director, la pasaste muy tranquilo hoy, muy contento, la verdad que contento por estar relatando, que es uno de mis sueños, cuando era guría, ahora ya está, pero volví después de 30 años, volví a relatar un partido de fútbol, unos cuantos. Lamentablemente hoy no se nos dio por distintas razones, jugamos con un equipo grande, pero me voy contento porque Liverpool dejó todo en la cancha, creo que la verdad que no, no sé, creo que no merecimos perder, es un poco injusto el fútbol, pero esto sigue, hay que seguir apostando a hacer los puntos más posibles, y como te decía, contento de volver al relato, agradecerte a vos que me diste esta oportunidad, para todos los compañeros, los cuales viajamos a Cerro Largo, lo que vivía muy contento, muy conforme, y esperamos seguir y gritando con el Liverpool. Y también el Quique dando todo, porque hace 3 o 4 semanas que viene con una gripe muy rebelde, y así todo, igual que los jugadores, metiendo y sacando los relatos adelante. Sí, uno después se olvida, ya quedé deshecho hoy, pero digo, bueno, está, hay unos cuantos días para recuperarse, y esperemos que algún remedio al doctor allá en Loma, que me va a llevar adelante. Venías invicto relatando los partidos, Quique. Sí, la verdad que sí, pero está, esto no se termina hoy, esto sigue, Liverpool va a seguir ganando, creo que el sábado tenemos la revancha allá a la vuelta de la esquina, y gracias a ti por la nota y a seguir adelante. No, gracias a ti y toda tu familia que nos han recibido muy bien, los queremos muchos a todos los que están acá y los que están allá en Paisandú, y tenés en la hinchada bárbara allá en Casablanca. Te escucha tanta gente en Casablanca como aquí. Sí, la verdad que sí, contento, y un saludo para todos ellos, y también muchos amigos de España que también llaman para felicitar al equipo, porque esto es un equipo y estamos tratando de hacerlo mejor para que salga bien. Bueno, muchas gracias Quique, y nos vemos el sábado en el Paladín. Gracias a ti. Este noble adversario se lleva un buen regalo, Madre y Belvedere, Belvedere, Belvedere.